Familia, para todos ustedes, tengo el gusto de presentar a nuestro querido artista que va a estar en el firmamento, una estrella más, el señor Nicolás Ríos. Porque estoy lejos de ti, no te puedo olvidar, diste mi amor primero, quisiera regresar a tu lado, mi amor, decirte cuánto te quiero. Nunca te olvidaré, amada mía, fuiste mi gran amor, la pasión de mi vida, volveré mi amor, volveré por ti. Volveré, mi amor, volveré, volveré. Volveré, mi amor, volveré por ti. Volveré, mi amor, volveré, volveré. Y estos son... Los conargas del sabor... Dame, Guzmán. El destino te alejó, muy triste me quedé, cuando más te quería, quisiera volverte a ver. Muy triste cosas de amor, como lo hice aquí el día. Pues nunca te olvidaré, amada mía. Y es de mi gran amor, la pasión de mi vida Volveré mi amor, volveré por ti Volveré mi amor, volveré, volveré Volveré mi amor, volveré por ti Volveré mi amor, volveré, volveré ¡Sola, sola, laudí! ¡Mar! Para la gente de Tucumán ¡Ah, todo el país! ¡Ah! ¡Ah, todo el país! ¡Ah, todo el país! ¡Ah, todo el país! ¡Ah, todo el país! ¡Ah! ¡Ah, todo el país! Nadie sabe, oh sí, de tus lindos ojos, nadie sabe, me muero, loco, 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 loco de amor, loco, 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 loco por ti, loco, loco, loco de amor, loco, 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 loco por ti. Y estos son los monargas del tabú, chulito pato. Por la calle, es el loco, nadie sabe, que es por tu amor. No conoces, ellos saben poco, lo que pasa en mi corazón. Nadie sabe, oh sí, de tus lindos ojos, nadie sabe, me muero, loco, 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 loco de amor, loco, 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 loco por ti. Llego, loco, loco de amor, loco, loco, loco por ti. Llego, lego, lego. Llego, lego. Llego, lego, lego. Hoy te regresas, cuento mucho tiempo, a buscar mi cariño, pero ya no quiero verte, no quiero nadar contigo, porque tú me abandonaste y con otro te marchaste, oye que si nada quiero, ¿qué quieres tú de mí? Nada quiero contigo, ya no quiero tu cariño, tú jugaste conmigo, no olvídame. Nada quiero contigo, ya no quiero tu cariño, tú jugaste conmigo, no olvídame. Hoy te regresas, cuento mucho tiempo, a buscar mi cariño, pero ya no quiero verte, no quiero nadar contigo, porque tú me abandonaste y con otro te marchaste, hoy vienes y nada quiero, ¿qué quieres tú de mí? Nada quiero contigo, ya no quiero tu cariño, tú jugaste conmigo, no olvídame. Nada quiero contigo, ya no quiero tu cariño, tú jugaste conmigo, no olvídame. Muchísimas gracias. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos.